Hola que tal, bienvenidos nuevamente a nuestro canal en este caso vamos a terminar nuestro suéter manga wrangler en división en 8 y lo último que nos quedaba por hacer es la manga tengo el cuello tengo el aumento de las sisas tengo el cuerpo y tengo cerrado ya su elástico falso tubular y lo último que me queda a mi por realizar son las mangas en este caso esta manga una vez terminada la única unión que va a tener van a ser unos cuantos puntitos que voy a realizar debajo de la axila o debajo de la sisa que en realidad ni se van a notar bien, vamos a revisar los cálculos para hacer esta pequeña manguita aquí tengo mis cálculos y yo ya tengo calculado todo lo que debería de hacer en este caso yo tengo que para mi manga tenía separado 10 puntitos he dejado un punto a cada lado entonces voy a tener 12 puntos en lo que sería el inicio de la manga yo lo voy a abrir para que lo vean estos son los 12 puntos después yo sé que con los aumentos que yo realicé en las sisas yo voy a tener aquí 40 puntos pero yo voy a hacer un agregado ¿por qué? yo voy a abrir acá para que esto se vea un poco mejor cuando yo realicé las mangas y dejé los puntos en espera van a ver que cuando hice mi aumento del cuerpo yo aumente un puntito en el medio al realizar ese pequeño aumento curiosamente aparece un hueco mucho más profundo en lo que sería la axila este hueco más profundo yo lo voy a cerrar agregándole 3 puntos a la derecha 3 puntos a la izquierda ¿cuándo? ahora en el momento de que yo en mi aguja vuelva a levantar todos los puntos que dejen esperar voy a agregar 3 puntitos a cada lado por eso aquí yo he marcado 3 puntos a la derecha 3 puntos a la izquierda y sumados al total que yo ya tenía voy a tener 46 puntos ¿bien? pero como esta es una manga debería de achicarse hasta la medida de lo que es el puño o sea yo voy a achicar esta manga hasta que tenga el tamaño del puño ¿cuánto tiene el puño? yo sabía que el puño tiene 9 centímetros entonces yo realicé la regla de 3 simple y yo sé que yo debería de tener en el puño 20 puntos pero como yo estoy trabajando en círculo debo de tener el doble 40 puntos también sé que la manga según el gráfico que nosotros tenemos tiene de largo 13 centímetros yo tengo que saber cuánto tiene esta medida recuerden donde saco yo todos los cálculos de la muestra que realicé esta muestrita 10x10 que me dice que yo de ancho tengo 22 puntos y de alto tengo 36 hileras en este caso para sacar el largo digamos de lo que sería la manga yo necesito las hileras y eso es lo que voy a utilizar yo sé que tengo 10 centímetros que son 36 hileras ¿cuántos serían estos 13 centímetros? pero si ustedes se fijan yo les había dicho antes que el elástico eran 3 centímetros entonces en realidad yo lo que voy a hacer va a ser restarle el elástico que tengo al largo de la manga porque en realidad las disminuciones se aplican solo en el largo no en el elástico entonces yo sé que voy a tener directamente 10 centímetros según la muestra 10 centímetros de alto son 36 hileras entonces simplemente a lo largo de estas 36 hileras yo voy a tener que hacer una serie de disminuciones ¿cuántos puntos voy a disminuir? yo le voy a restar a esta cantidad total el tamaño del puño yo dije que tenía 46 puntos 46 puntos menos la media del puño que son 40 me va a dar 6 puntos de diferencia entonces yo que tengo que hacer estos son los puntos que yo tengo que eliminar ahora como yo trabajo con disminución doble 1 a cada lado voy a dividir estos 6 puntos en 2 6 dividido 2 me da 3 veces tengo que disminuir a lo largo de la manga 1, 2 y 3 ahora cada cuántas hileras yo debería de disminuir yo dije que tenía que hacer 36 hileras para llegar a estos 10 centímetros entonces esto es bastante sencillo estas hileras las voy a dividir por la cantidad de veces que yo voy a tener que realizar una disminución que sería 36 dividido 3 me da 12 hileras entonces yo voy a hacer una disminución doble cada 12 hileras que sería esto en la primera hilera yo voy a hacer mi disminución doble y después desde la hilera 2 hasta la hilera 12 yo voy a trabajar en punto jersey sin ninguna disminución bien yo aquí ya tengo mi manga recuerden que yo les dije acá de momento he dejado unos cuantos puntos en espera y también aquí se puede ver el hueco que tengo que cubrir ¿con qué? con estos 3 puntos a la derecha 3 puntos a la izquierda ¿qué es lo que yo voy a hacer? yo lo primero que voy a hacer va a ser pasar todos estos puntos a mi aguja circular ¿bien? ¿por qué? para que ustedes puedan visualizar bien el hueco que quiero mostrar ¿bien? ¿cómo sería esto? si ustedes se fijan yo esto lo había atado sobre sí mismo y si ustedes se fijan yo le había dejado un pequeño nudito muy sencillo aquí yo lo voy a sacar al nudo y van a ver que automáticamente esto se me va a ir destejiendo entonces ¿qué tengo que hacer? yo voy a acercar mi aguja circular acá puedo ver en este color crema la puntada que quiero levantar y acá en el lila que es bastante contrastante yo puedo ver la puntada que quiero sacar ¿qué es lo que tengo que hacer? simplemente voy a acercar mi aguja a la parte crema tiro el color lila que tengo aquí en la izquierda y la puntada sale a ver si se ve acá estaría la puntada sale directamente entonces simplemente apoyo la punta de la aguja debajo de la puntada lila tiro el hilo lila y ahí solo se me acomoda se me acomoda en la aguja solo se va a ir acomodando lo único que tengo que hacer es dejar la punta de la aguja circular debajo del punto lila y solo se va a ir acomodando a ver si se ven como se van cargando automáticamente en la aguja así lo voy a hacer con todos los puntos acá ya me acerco al final simplemente ubico la punta de la aguja circular debajo de la puntada lila tiro el hilo lila y solo se carga la puntada vuelvo a hacer lo mismo con el último punto y ahí totalmente ya no necesito más este hilo adicional este hilo adicional ya no sirve más lo que a mí me interesa es que todos mis puntos han sido rescatados con la aguja circular ¿se puede ver? yo voy a mostrar ahora sí el hueco que me quedó acá se va a notar muchísimo más a ver si se ve el hueco grande que me quedó lo que yo tengo que hacer es cerrar este hueco ¿cómo lo hago? yo voy a comenzar a tejer desde el medio de la manga y voy a recorrer todo el camino de manera circular otra vez ¿bien? en este caso ¿qué me tengo que fijar para comenzar? si ustedes recuerdan cuando hice el cuerpo yo agregué un punto extra este es el punto extra el punto que yo estoy señalando ahí con esta aguja de crochet es un punto que se ve curiosamente el aumento con una cruz este va a ser mi centro y donde voy a empezar a tejer ¿qué voy a hacer? generalmente esto yo lo hago con la misma aguja circular pero como quiero que ustedes lo vean yo lo voy a hacer con esta aguja de crochet si ustedes son inexpertos háganlo también con la aguja de crochet por favor ¿qué es lo que quiero mostrar? yo tengo que fijarme muy bien en mi tejido y encontrar esta puntada extra que me la marca a la cruz una vez que yo encontré la puntada extra que es esta yo voy a ir aumentando tres puntos a la izquierda tres puntos a la derecha ¿cómo hago eso? van a ver que acá claramente se empieza a ver como unas especies de arcos estos arcos que yo tengo acá son las puntadas donde yo voy a levantar puntos el centro va a ser el primer lugar donde voy a levantar un punto ahí tengo uno voy a buscar mi siguiente arco que es este dos mi siguiente arco que está acá tres y después voy a continuar tejiendo ¿qué voy a hacer yo? voy a utilizar aquí mi lana o estambre y en este caso yo voy a dejar un hilo bastante grande para que ustedes lo vean ¿qué voy a hacer? primero que nada voy a ubicar mi punto central que me lo indica la cruz voy a utilizar la aguja de crochet en este caso voy a insertarla y atravesar esta cruz a ver si se ve como atravese la cruz voy a sacar el hilo con el que voy a tejer desde ahí desde aquí yo voy a hacer un pequeño bucle ¿se ve ahí? lo hago de nuevo voy a buscar mi hueco veo todas las montañitas y voy a fijarme el punto central que tiene una cruz ahí es donde yo voy a insertar mi aguja de crochet ¿se ve? voy a atravesar el tejido ¿se ve? y ahí es donde voy a insertar mi hilo o estambre con el que voy a tejer ¿se puede hacer con la aguja circular? sí, lo más bien solo que en este caso no quiero que vean mis dedos entonces lo voy a hacer con esta aguja de crochet saco por este punto mi primer punto y después voy a buscar voy a guiarme con esto el siguiente arco que sería este este es la siguiente puntada si ustedes se fijan yo acá puedo ver las crucecitas o sea yo acá puedo ver los puntos derechos ¿qué tengo que hacer? buscar la fila o la columna podríamos decir ¿dónde están los siguientes puntos derechos? esta es una esta sería la que sigue entonces aquí es donde tengo que insertar mi siguiente punto quiero que se fijen que de momento no he atado nada por eso dejé este hilo largo de momento no até nada lo voy a hacer en la puntada que sigue entonces me fijo dónde está el punto central introduzco mi aguja ubico mi lana o estambre y atravieso la puntada no lo ato de momento me fijo cuál es la siguiente columna de puntos derechos que es esta no he atado nada hasta ahora voy a la siguiente columna y voy a insertar de nuevo mi aguja de crochet atravesando el tejido y acá que voy a hacer otra lazada y lo voy a sacar porque estoy haciendo esto estoy levantando los puntos con los que voy a tejer con la aguja circular una vez que yo tengo dos puntitos aquí en mi aguja ahí recién yo voy a hacer un nudo un nudo plano por favor yo lo dejo esto acá en espera un segundo así agarro mis esquinas que son estas y yo que voy a hacer dos nudos comunes uno y dos yo lo dejé esto largo a propósito después lo voy a cortar una vez que yo tengo mis primeros dos puntos me falta un último punto para levantar me fijo nuevamente en mi tejido lo voy a señalar con este otro lado esta sería la columna que utilice donde está la siguiente columna es esta entonces yo que voy a hacer voy a insertar la cabeza de mi aguja de crochet voy a insertar mi aguja de crochet en la siguiente puntada hago una lazada y lo saco y ahí tengo mis primeros tres puntos de aumento acá acá se pueden ver los tres puntos de aumento que voy a hacer ubicarlos en mi aguja circular ahora sí los puedo ubicar en mi aguja circular yo voy a sacar mi aguja de crochet y voy a introducirlos en mi aguja circular ¿cómo continúa esto? yo voy a tejer los puntos que continúan hasta llegar al otro lado ¿cómo? simple punto derecho un derecho un derecho un derecho hasta llegar al otro lado ¿por qué? porque me voy a chocar con el siguiente hueco yo lo voy a estirar para que se vea vamos a esconder este hilo acá claramente se puede ver el hueco que me quedo este hueco es porque me falta seguir aumentando tres puntitos más ¿puedo hacer los aumentos con la aguja circular? sí que es lo único que yo me tengo que fijar las montañitas o sea yo me fijo desde la columna del aumento uno dos y tres primero aumento aquí uno dos tres ahí aumenté mis tres puntitos más y ahí mi tejido se va a volver un tejido circular ¿qué voy a hacer para darme cuenta la cantidad de vueltas que hago? voy a utilizar mi marcador con forma de candado están muy buenos porque se pueden abrir y se pueden cerrar en este caso ¿qué voy a hacer yo con este marcador? lo voy a ubicar en mi aguja circular así puedo contar la cantidad de vueltas que voy a dar ¿cuántas vueltas tenía que hacer? yo tenía que hacer 36 hileras o 36 vueltas pero yo iba a tener que ir disminuyendo esto para que se vea la forma de la manga eran 3 disminuciones cada 12 hileras yo acá lo que hice fue cerrar mi tejido y convertirlo en círculo de ahora en más viene la primer disminución ¿qué voy a hacer? si hace falta márquense una disminución dos disminuciones tres disminuciones que es la que yo tengo que hacer cuando haga la primera la voy a atachar y yo voy a hacer mi disminución doble ¿qué sería esto? el primer punto que se me presenta lo voy a tejer de manera normal este primer punto que ustedes ven acá que se me presenta lo tejo de manera normal el siguiente punto los voy a tejer a los dos como si fueran uno ¿qué sería? atravieso los dos puntos los dos puntos a ver si se ve que son dos los dos puntos y los tejo como si fueran uno lo vuelvo a hacer atravieso los dos los tejo como uno y de ahí en más yo voy a continuar de manera normal hasta llegar al otro lado acá ya estoy llegando al otro lado voy a esperar cuando tenga tres puntos antes de mi marcador aquí tengo uno dos y tres puntos antes del marcador ¿qué voy a hacer? voy a tejer estos dos como si fueran uno o sea introduzco mi aguja de izquierda a derecha y los dos los tejo como si fuera uno solo y ahí hice una disminución voy a tejer el último de manera normal paso mi marcador e indica que tengo otra fila yo estaba haciendo las disminuciones dobles cada doce hileras entonces esta es la primera hilera la que tiene la disminución de ahora en más ¿qué tengo que hacer? once hileras sin ninguna disminución solamente punto jersey entonces esta sería la número dos hilera dos tejo todos los puntos como se presentan me acerco al final como me lo indica el marcador de color lila la siguiente hilera tampoco tiene ninguna disminución paso el marcador hilera tres todos los puntos como se presentan en punto jersey fin de esta hilera tres paso marcador hilera cuatro tejo todo como se presenta todos puntos derecho acá llego al final sigo en punto jersey hasta completar hasta completar la carrera número doce hilera número seis también sin disminución continúo en punto jersey paso marcador paso marcador hilera número siete se teje como se presentan todos jersey paro aquí a ver si se nota la manguita como comienza a crecer ya si ustedes quieren no tener manga completa como tengo yo acá que es manga larga pueden parar ahí continuar el punto elástico y tener una manga corta si la hacen hasta abajo del codo sería una manga tres cuartos en este caso yo quiero que sea una manga larga por eso voy a continuar pero ya claramente se empieza a ver la separación de la manguita paso marcador paso marcador continúa con punto jersey paso marcador 9 todo continúa igual punto jersey llegando otra vuelta de nuevo paso el marcador 10 continúa igual punto jersey sin ningún cambio punto jersey punto jersey llego al final marcador se va 11 todo continúa igual acá estamos ya en la vuelta final la número 12 paso el marcador continúo la vuelta 12 y la última tejo los puntos como se presentan punto jersey acá llego al final voy a hacer una pequeña pausa una vez que nosotros llegamos a la hilera número 12 todo esto vuelve a comenzar de nuevo o sea vuelvo a la hilera 1 donde tengo una disminución doble entonces yo voy a hacer una siguiente marca para decir que estoy en la segunda disminución tejo el último punto paso el marcador y acá volvería a estar en la hilera número 1 con la disminución doble ¿qué tengo que hacer? primer punto si lo tejo siguientes dos puntos estos dos los voy a tejer como si fueran uno ubico mi aguja de izquierda a derecha atravesando los dos puntos hago una lazada y los tejo a los dos como si fueran uno ahí tengo mi primer disminución voy a continuar tejiendo en punto jersey hasta dar la vuelta giro nuevamente tejo hasta que me quedan tres puntos uno, dos y tres ¿qué tengo que hacer? los últimos dos los voy a tejer como si fueran uno introduzco la aguja de izquierda a derecha tejo estos dos uno, dos tejo estos dos como si fueran uno atravieso los dos lazada y los saco ahí terminé mi hilera número uno y ahora vuelvo a hacer lo mismo que hice hace rato necesito 11 hileras más sin ninguna disminución esta es la hilera número 2 entonces todo es tejido plano sin disminución tal como se presenta punto jersey la 3 la 4 la 5 6 7 8 9 10 11 y 12 son así tejo los puntos como se presentan y después que yo hice eso vuelvo a comenzar de nuevo con la última disminución doble yo voy a hacer una hilera más voy a parar y voy a volver cuando ya tenga todas las disminuciones completas fin de la hilera número 2 hilera número 3 tal y como se presentan sin disminución voy a parar acá a ver si ya se nota la manguita y si se ve ahí ven yo voy a continuar tejiendo hasta llegar al puño y ahí nos volvemos a ver bueno aquí nosotros ya completamos las 3 disminuciones y después y después de las 3 disminuciones lo que yo tengo que hacer tal y como me lo indica esta manguita es continuar en punto elástico bien yo voy a continuar aquí en punto elástico 3 centímetros más entonces paso marcador este es un elástico simple entonces punto derecho punto revés punto derecho punto revés y así voy a continuar hasta tener el alto de 3 centímetros paso marcador que indica que estoy haciendo una hilera una carrera nueva y voy a continuar en punto elástico simplemente voy a tejer de manera tubular este punto elástico hasta llegar a tener 3 centímetros de alto después de 3 centímetros de alto voy a hacer dos hileras especiales para poder cerrar esto de manera similar a lo que sería el montaje tubular pero lo voy a hacer un falso montaje tubular para que el suéter quede bastante elástico entonces yo aquí voy a continuar con punto derecho punto revés punto derecho punto revés hasta llegar a tener 3 centímetros bien acá ya se comienza a ver el punto elástico entonces yo voy a continuar y voy a volver cuando ya tenga los 3 centímetros aquí ya tenemos los 3 centímetros de elástico que fueron 10 vueltas o 10 carreras que hacemos de acá en más yo quiero que el cierre de la manga sea como si fuera un falso montaje tubular o sea que tenga esta forma como de tubito alrededor pero más que todo que tenga esta elasticidad ¿cómo hacemos eso? yo voy a continuar con mi último punto que es el revés y de acá en más voy a hacer 2 carreras especiales estas 2 carreras especiales me van a dar a mí la elasticidad necesaria para poder hacer este falso montaje tubular ¿cómo sería eso? yo voy a tejer en la primera vuelta el punto derecho pero el punto revés no lo voy a tejer ¿qué voy a hacer? punto derecho si lo tejo punto revés muevo mi hilo hacia adelante pero paso el punto revés sin tejer es importante que el hilo si esté adelante como si realizara el movimiento pero no voy a tejer el punto revés lo vuelvo a hacer hilo hacia atrás el punto derecho se lo teje de manera normal el que cambia es el revés el hilo va hacia adelante y muevo el punto a la aguja derecha hilo va hacia atrás tejo el derecho hilo adelante el revés se pasa sin tejer hilo hacia atrás derecho se teje hilo adelante revés se pasa y así hasta chocarme de nuevo con el marcador esta sería la primer vuelta especial derecho si se teje revés se pasa sin tejer derecho si se teje revés se pasa sin tejer paso el marcador y ahí viene la vuelta especial número 2 como sería yo voy a hacer lo contrario a lo que hacía antes antes tejía el derecho y pasaba sin tejer el revés en este caso el que voy a pasar sin tejer es el derecho y el que voy a tejer va a ser el revés como sería cuando tejo punto derecho el hilo siempre tiene que estar en la parte posterior y es lo mismo que va a pasar ahora hilo hacia atrás de mi tejido paso el punto derecho sin tejer y ahora voy a tejer el punto revés de manera normal el hilo va hacia adelante y tejo el punto revés hilo va hacia atrás porque estoy en punto derecho y lo paso sin tejer hilo adelante tejo el revés y así hasta llegar al final recuerden que ahora cambio el que tejo es el revés no el derecho hilo atrás paso el derecho sin tejer hilo adelante tejo el revés y así hasta llegar al final tejo el revés y de ahora en más ya no voy a tejer más ¿qué es lo que voy a hacer? voy a cerrar mis puntos o sea yo voy a cerrar estos 40 puntos que me quedaron pero en este caso voy a hacer el cierre con una aguja lanera o una aguja para coser lana ¿cómo tengo que medir la cantidad de hilo necesario para coser esto? generalmente yo tomo tres medidas completas de lo que quiero coser en este caso yo voy a tomar medias medidas entonces yo voy a tomar seis medidas pero es tres medidas enteras de toda la circunferencia ¿estamos? como es medio complicado y que quiero que se vea no que se vean solamente mis dedos por eso voy a tomar en este caso medias medidas entonces yo tomaría seis una dos tres cuatro cinco y seis ¿qué voy a hacer? voy a cortar voy a enhebrar mi aguja lanera o aguja de coser lana y voy a trabajar con este hilo ¿bien? ¿qué voy a hacer? voy a hacer un quiebre acá para ayudarme y voy a trabajar con esta aguja ¿qué es lo que me tengo que fijar al cerrar los puntos con la aguja lanera? me tengo que fijar cómo se refleja en el elástico simple los puntos yo voy a tener el punto derecho punto revés punto derecho punto revés punto derecho punto revés y acá importa cómo voy a insertar mi aguja si estoy en el punto derecho la aguja se inserta de derecha a izquierda así pero si yo estoy en el punto revés la aguja hace lo contrario se inserta de izquierda a derecha eso es importantísimo por favor porque lo que yo voy a hacer va a ser ir zigzagueando en cada uno de los puntos y al ir zigzagueando en cada uno de los puntos voy a ir haciendo como una especie de nudito en este caso el primer punto que se me presenta es el punto derecho entonces yo voy a introducir mi aguja de derecha a izquierda bien y lo paso siguiente punto ¿cuál es? revés la aguja pivotea y va de izquierda a derecha izquierda a derecha y lo saco quiero que vean voy a abrir esto un poquitito más que cuando yo trabajo con la aguja lanera o la aguja de coser lana los puntos se ven de una manera muy particular el derecho se va a ver adelante y el revés se va a ver atrás adelante voy a tener los puntos derechos atrás voy a tener los puntos revés ¿cómo funciona la técnica de coser con la aguja lanera? yo voy a tomar el último punto que yo tejí con el primero que me aparece en la aguja pero tienen que ser iguales si yo acá tengo derecho acá tengo que tomar derecho si acá tengo revés tengo que tomar revés no puedo tomar puntos contrarios entonces yo voy a tomar el último punto que se me parece aquí que es el punto derecho y voy a insertar mi aguja en el centro del punto a ver acá se ve el punto por completo y yo tengo que insertar mi aguja en el medio a ver si se ve cuando lo abra ahí ahí es donde inserto mi aguja pero solo en el punto derecho inserto la aguja de derecha izquierda voy a la aguja circular van a ver que ahí también tengo el punto derecho y también se inserta de derecha a izquierda y lo saco y paso mi aguja ¿cuál es el siguiente punto que tengo aquí? punto revés entonces no miro más adelante voy a mirar atrás voy a hacer lo mismo a ver si acá se ve la puntada ahí está el punto revés entonces voy a insertar mi aguja en el centro del punto revés y yo dije si es punto revés la aguja se inserta de izquierda a derecha entonces giro mi aguja a ver si se ve giro la aguja y va a ir de izquierda a derecha y voy a pasar el hilo y la saco de la aguja acá no hace falta tironear demasiado porque no quiero que quede muy apretado muy tomado pero tampoco quiero que quede flojo así que es una tensión media la que le voy a dar si ustedes se fijan acá me aparece de nuevo ¿qué punto? punto derecho entonces tengo que tomar la puntada anterior que está enfrente esta ingreso la aguja en el centro de la última puntada si es derecho va de derecha a izquierda saco paso mi hilo ¿bien? ¿se ve ahí? punto revés no tomo el de adelante tomo el de atrás a ver si se ve ahí ahí está el centro de la puntada voy a tratar de abrirlo ahí se ve el centro de la puntada mi aguja va en el centro de la puntada como es revés va de izquierda a derecha entonces giro mi aguja giro mi aguja y aquí va de izquierda a derecha y paso mi hilo y así se va a ir formando lentamente este falso montaje tubular punto derecho tomo el punto derecho que tengo aquí adelante meto mi aguja en el centro si es derecho va de derecha a izquierda a ver si se ve saco paso el hilo punto revés no tomo el de adelante tomo el de atrás aquí está en el medio si es revés gira mi aguja de izquierda a derecha acá ya estamos terminando punto derecho punto derecho punto revés punto revés punto derecho punto derecho siempre de derecha izquierda punto revés punto revés de izquierda a derecha ahora la aguja circular no me sirve más pero quiero que vean como acá se ve un quiebre a ver si se nota porque yo les dije siempre hay que unir pares entonces el quiebre que yo veo acá es la unión del inicio con el final que tengo que hacer volver a unir pares uno el último punto derecho que yo cosí con el primero que es este y voy a unir a ver si se alcanza a notar acá el último revés con el último revés y ahí se cerró totalmente lo que sería ese hueco que pasa ahora con esto yo voy a meterme unos puntitos más a ver si se ve lo quiero hacer bien lento voy a hacer un pequeño bucle fíjense que me sobra muy poco con las tres medidas a ver si se ve el bucle me meto en el medio y hago un mini nudito a ver si se ve qué voy a hacer ahora con esto lo voy a esconder con una aguja de crochet o sea zigzagueo en mi tejido así y voy a esconder esta hebra saco esto vuelvo a esconderlo de nuevo y lo voy a cortar el ras y ahí se ve la manguita completa y tiene la elasticidad necesaria acá ya tendríamos completo todo nuestro suetercito con las dos manguitas qué es lo que me quedaría lo que me queda es este detalle que tengo yo aquí el pequeño detalle de la unión cómo se hace esto exactamente igual que como lo hice yo antes voy a zigzaguear en mi tejido voy a pasar el sobrante vuelvo a zigzaguear yo lo estoy haciendo varias veces a esto para que lo vean y lo voy a cortar al ras bien y ahí ya no se va a ver absolutamente nada voy a ampliar un poquitito el zoom para que ustedes lo puedan ver acá ya se puede haber terminado el suetercito las dos manguitas el cuerpo el cuello este sería nuestro sueter manga rangla división en 8 por qué traigo este quiero que vean este otro este está hecho exactamente igual mismo talle misma forma de tejido pero lo único que tiene es que este fue realizado en el video anterior división en 3 manga rangla en división en 3 si ustedes se fijan yo los voy a dejar ahí los dos son iguales a qué me refiero con que los dos son iguales yo voy a poner mitad y mitad acá si ustedes realizaron bien los cálculos no hay diferencia entre manga rangla en división en 3 y manga rangla en división en 8 porque las medidas son iguales los cálculos son iguales entonces el talle tiene que ser exactamente igual el cuello es igual las mangas son iguales el cuerpo no importa con qué técnica lo hagan manga rangla en división en 3 o manga rangla en división en 8 deberían de quedar exactamente iguales por eso generalmente yo trabajo la división en 3 porque es mucho más sencilla de calcular es mucho más rápido en realidad para mí pero por ahí voy a utilizar división en 8 por ahí voy a utilizar división en 3 cualquiera de las dos técnicas debería de darme el mismo tamaño de suéter con la misma calidad ustedes deciden solamente cuál de las dos técnicas desean hacer espero que esto les haya gustado más que todo la comparación para que vean que es exactamente lo mismo si les gustan estos tutoriales por favor no olviden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita si le dan clic en la campanita les van a llegar notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo espero que esto les gustara lo pongan en práctica por favor arranquen primero con un suéter pequeño si ese suéter pequeño sale bien recién avancen a uno para adulto así no pierden muchísimo tiempo tejiendo y destejiendo espero que les gustara y nos veremos la próxima y y y y y y